Buenos días, muchachos. Aunque hoy muchos digan qué tienen de buenos, exactamente. Yo quería mi feriado nacional el día de hoy. Todos, todos, queridos tíos. Estamos por la calle de la amargura. Ya no tengo uñas. Jueves de bajón oficialmente, ¿no? Sí, jueves de bajón. El domingo de bajón ya no existe. Ahora será el jueves de bajón. Pero bueno, lo invitamos a que se quede con nosotros en los hechos aquí en Tendos. Tendremos un especialista que nos va a explicar a detalle qué es lo que está pasando en el lago de Chapultepec, porque sí, estas imágenes que se viralizaron de los peces muertos esta muerte masiva de peces, pues ha llamado mucho la atención. Sí, muy preocupante. Y también, bueno, el mundial no se termina. Tenemos que revisar el cuerpo arbitral femenino. Hay una mexicana dentro de ese equipo. Sí, y eso es padrísimo. Oigan, también estaremos hablando de la crisis sanitaria que se vive en Durango por los casos de meningitis. Hay una actualización. Lamentablemente ha incrementado la cifra del número de muertos. Ha habido protestas también que subieron de tensión. Tendremos esas imágenes. Además, el errorcito, imagínense, errorcito de un legislador nos va a costar millones de dólares. Todo esto y más en los hechos. Aquí entre nos. Bienvenidos. Pues sí, el SAT ha vuelto a dar una prórroga para que los contribuyentes comencemos a utilizar esta versión 4. Pues sí, están dando esta prórroga porque efectivamente no se dan abasto con las cistas y el sistema de atención. Para que nos demos una idea de la gravedad del asunto, el SAT espera que esté... Si usted está en casa y dice, me toca a mí también este cambio, les decimos para quién aplica. Para todas, todas las personas que generan facturas. Es una tristeza de verdad que no importa la edad, no importa el lugar, la hora. Las mujeres mexicanas estamos siempre en riesgo de vivir acoso. Pero rarísimo, Leo, casi no pasa que no haya detenidos, impunidad. ¿Cómo? Vamos a hablar ahora de otra situación, usted sabe. Y una fuga de etanol terminó también en explosión que dejó 19. Las mujeres que estarán precisamente participando en el arbitraje. Me gustaría saber cuál es su opinión. De repente nos quejamos muchas veces de que los árbitros son injustos. ¿Qué va a pasar hoy con esas mujeres? Cuéntenos en todas nuestras... Viendo el partido, con todo y carnitas. Y a pesar de que precisamente los ciudadanos en la frontera ya habían dicho que les iba a afectar el cambio de horario, pero bueno, ahí está, ya regresaron a la normalidad. Vamos ahora con más información porque es muy importante saber cómo estará el clima para prepararnos antes de salir de casa. Fer Torres nos presenta el pronóstico del tiempo y el índice de radiación UV. Adelante, Fer. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, vamos a platicar precisamente qué es lo que está pasando. Sabemos que es un lugar que visita muchísimas personas, que de repente es hasta tradición darles de comer a los peces, a los patos, etcétera. ¿Esto puede influir? Ok, pues definitivamente sí existen. Puede ser el sustrato. Y ahora mismo lo que tenemos es este sistema incompleto, por así decirlo. Entonces... El problema sí se puede resolver. La verdad es que sí fue bastante apocalíptico de repente ver a los muertos, a los peces muertos. Sí, sí, sorprendió muchísimo a todo el mundo, ¿no? Sí, sí, es correcto. Yo creo que el manejo de estos cuerpos... Exactamente. Qué gusto que nos hayas acompañado este día, esta mañana. No, pues encantada. Muchísimas gracias. Nada más antes para terminar, ¿les damos o no les damos de comer? No damos de comer. Porque por ahí vendían de que siguen sus galletitas. Las galletitas de animalitos. No les den de comer. Por favor, cómanse las galletas de animalitos mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, chicos. Vamos con más. Estaban horribles. Vamos ahora con esta imagen, este video que se ha viralizado. Ayer lo platicábamos, Dani, específicamente. Lo que ha sucedido con Sane Marin, ella es ministra de Finlandia. A ver, se reunieron precisamente para hablar de maquillaje, ¿no? Sí, 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 no, bueno, Yacinda Pérez, perdón, Yacinda lo dijo muy bien. Ella lo que respondió es como, no nos puedes hacer ese tipo de preguntas. Nosotros nos reunimos para hablar de cosas importantes en la política. Ahora, ojo con esto que también ha causado indignación. La policía de Irán asesinó a la mañana en México. Oigan, ya antes de irnos, vamos con estas imágenes. La elección nacional se despertó. Y por cierto, nos están confirmando que el Tata Martino, pretence to be shocked, oficialmente, adiós, Tata. Y por favor, no regreses a este país. No, 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 no seas pensado con el Tata, yo lo voy a defender, eh, cuidado. Cuídense, el jueves. Tranquilo, Leo.